El asteroide apodado BISED es el único en este Sistema Solar conocido por tener una órbita opuesta y retrógrada alrededor del Sol y al mismo tiempo compartir el espacio orbital de un planeta, según el investigador y coautor Paul Wiggert, del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Western Ontario. Los 82 millones de asteroides conocidos en nuestro Sistema Solar viajan alrededor del Sol, en lo que se llama Movimiento Progrado, es decir, a la izquierda cuando se visualiza desde arriba, pero el asteroide BISED circula en el sentido de las agujas del reloj. Si imaginas que el sistema solar es una carrera, donde los planetas son estos vehículos monstruos y los asteroides son estos pequeños vehículos que van alrededor del Sol, todos van en una dirección, excepto por algunas balas extrañas como el BISED. Pero si gira en dirección contraria, ¿cómo ha evitado el asteroide colisionar con Júpiter? La gravedad del planeta realmente desvía el camino del asteroide en cada paso para permitir que ambos sigan con seguridad su camino. Poco se sabe del asteroide, que fue descubierto en enero de 2015. Tiene un diámetro de unos 3 kilómetros y puede haberse originado desde el mismo lugar que el cometa Halley, que también tiene una órbita retrograda. El equipo aún ha sido capaz de determinar si BISED es un cometa helado o un asteroide rocoso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!